hola bienvenidos un día más al canal PampinPiGirl el día de hoy toca que como en un día y visto la buena acogida que tuvo el último vídeo y todas las votaciones que me disteis para que siguiese con el nuevo formato que fue 100% en instagram y he decidido seguir grabándonos así así que es un que como en un día y a la vez es un pasar un día conmigo y ya sabes si te gusta este vídeo por favor dale a like y suscríbete que me ayudas un montón este vídeo es el primer día de vacaciones de semana santa en vez de tomarme las vacaciones que tomé el lunes martes y miércoles como días de trabajo pero de mi empresa la empresa de emprendimiento que estoy montando que es de community manager llevo las redes sociales de empresas entonces os dejo la información de esta empresa en la cajita de información y os dejo por aquí por la pantalla las cuentas donde podéis encontrarme si necesitáis una community manager y nada como os iba diciendo el primer día de vacaciones pues yo decidí tomármelo de trabajo entonces me desperté muy tempranito para ir a la piscina y hacer la hora y media de piscina que hago todos los días y después el último día del reto de 30 días 10.000 pasos así que me fui a hacer los 10.000 pasos no los he terminado me he quedado muy cerca pero no los he terminado y los terminaré por la tarde porque si no ahora ya se me hacía muy tarde para el trabajo después de dar los pasos al supermercado que ahora os voy a mostrar todo lo que he comprado que es para la comida de hoy la pena y al llegar a casa me di cuenta que me había olvidado el vino blanco así que salí otra vez a comprar vino blanco y ahora os voy a mostrar lo que compré este es el vino blanco que compré para cocinar no tenían tetrabrick tenían así así que me lo compraste después para la cena de hoy chapiñones esta compra es de los que porque como ya os comenté el mercado no me queda muy a desmano y la verdad es que los precios cada vez sube más así que más o menos está como el resto de supermercados por lo que prefiero compro hacer pequeñas compras alrededor de casa que no irme a mercadona comprar un montón y luego tener que venir cargada y estoy más o menos haciendo una vez al mes a mercadona y comprarlo las cosas que solo encuentro allí y después en el día a día y el resto de semanas con hacer pequeñas compras alrededor de mi casa porque cargo menos entonces para la cena de hoy chapiñones esto para varias cenas y para la cena de hoy que es jamón cocido tiene 92% de carne de cerdo que es abarti ya sabéis que desde hace un mogollón de meses es el que más estoy consumiendo porque es el que más me gusta me gustan de mercadona este nunca lo he probado pero me imagino que también me gustará perdón por el ruido de obras pero en mi casa en esta época siempre hay obras no sé si es en mi edificio o no el de al lado porque el de al lado llevan como tres años o cuatro construyéndolo entonces pues va a haber ruido de obra acerca el verano y siempre empiezan con las obras esto es para comer hoy salchicha blanca y salchicha roja dudé mucho si comprar aguacate guacamole pero como el aguacate a lo mejor no estaba bueno pues al final me decidí por guacamole estuve desde el jueves pasado enferma y la verdad es que me encuentro muy debilucha y no tengo muchas fuerzas entonces hoy quiero comer bastante grasilla para que me dé energía entonces no podía faltar el aguacate y de todas formas también meteré grasas por otros lados porque necesite bastante energía porque estoy en las últimas y esas otras razones por las que hoy no voy a hacer ayuno intermitente la última comida que hice ayer fue a las 7 creo y son las 12 y voy a comer ahora algo porque estoy muy estoy muy débil no sé si por haber estado enferma o qué pero bueno y para picar me voy a tomar un par de quesitos va a vivir y me va a sobrar uno claro y bueno me iba a ir hoy a trabajar a una cafetería pero entre que está un poco nublado y dicen que va a llover y que la verdad no me apetece mucho salir de casa por lo que ya os he contado que no tengo energía pues me quedo en casa y estreno mi escritorio nuevo estaba muy cansada de estar siempre trabajando en el sofá y ya me duré un poco a espalda y tal entonces me he comprado un escritorio el más barato que encontré es este y la verdad que hoy no voy a la cafetería a trabajar pero esto es un escritorio así que no está tan mal y además del par de casos me voy a hacer un café los que lleváis tiempo por aquí ya sabéis que yo no soy muy de café pero la verdad es que teniendo falta de energía y teniendo en cuenta que este lleva MCT pues me viene muy bien hacerme este café hoy es keto friendly y está bastante bien para mí que no soy muy de café es un poco fuerte pero hoy le voy a echar menos y le voy a echar nota porque así subo un poco las grasas no sé si ya lo dije pero perdón por las obras en esta época del año en mi casa siempre hay obras va a haber ruido de obras la leche que ahora mismo tengo esta la que más me gusta es la de almendras de mercadona pero no la tengo así que esta y mi eritritol favorito que es el de mercadona no es el más sano que hay pero es el que más me gusta a mí así que y aunque ya sé que esto tiene eritritol pues entre que me gusta más el de mercadona y que tampoco para gente que no tenga mucho café no es mucho eritritol el que lleva pues prefiero añadirle un poquito más y ahora se calienta al microondas y listo y por supuesto además del café y el queso me voy a tomar un frenador para ver si remonto ya es que siempre cuando me pongo enferma cojo una botella de plástico y mientras estoy enferma siempre utilizo la misma y vacío el sobre dentro de la botella y ahora relleno la botella con agua listo ahora solo hay que agitar por el tapón claro y ya estaría todo disuelto sin grumos y te lo cuesto mal sabe igual de asqueroso pero no tiene grumos y vamos a terminar con el café a esto también el otro día le eché vainilla porque como no me gusta mucho el sabor porque le eché demasiado café pues le eché un poco de vainilla se podría echar vainilla o algo lo que queráis y yo voy a coger así porque el otro día eché dos enteras y fue muchísimo así que voy a probar con esto que ya lleva el MCT y el café y por si os interesa esto yo lo he comprado en tiendaketo.es os dejo en la cajita de información y en el primer comentario un 7% de descuento si compráis desde ese link o cogeis mi cupón que está en ese link así que si os interesa probarlo pues ya sabéis lo tenéis allí y con descuento bueno y este es el escritorio no es mucha cosa ya os dije que era el más baratillo y tal todo lo que tiene encima ya lo tenía de antes todavía no lo he decorado porque lo he montado el sábado por la tarde y estaba enferma y no he salido de casa así que ahora me voy a poner a trabajar y luego nos vemos a la hora de comer bueno ahora las cuatro y acabo de terminar de trabajar así que me voy a poner con la comida voy a hacer salchichas frescas rojas y blancas normalmente les echo cebolla pero esta vez en vez de cebolla les voy a echar champiñones porque como esta noche hay pisaceto pues entonces quiero tomar menos carbohidratos para acompañar y subir un poco las grasas guacamole creo que ya os comenté antes que no he comprado aguacate por si salía malo y compré guacamole porque era un poco ir a lo seguro así que vamos allá aunque tengo que decir que este café como me lo he preparado hoy que fue con la nata y la leche de anacardos y mi propio eritritol y mucho menos café estaba buenísimo y me ha puesto las pilas mogollón ya no estoy arrastrándome por la casa ahora me noto con mucha energía y si no puede ser porque va a llover saldría hasta tardar una vuelta los pasos que me quedan los voy a dar por casa pero vamos que me ha puesto las pilas a cien y ahora a cocinar y ahora a cocinar And you can tell me all of your lies I will put out all of the fire If it gets too dark I'll be your light I'll be your light I'll be your light If it gets too dark I'll be your light I'll be your light I'll be your light If it gets too dark I am running for you I am running for you I am running for you If it gets too dark I'll be your light I'll be your light I'll be your light I'll be your light If it gets too dark If it gets too dark You can? I will have to go like this que os gustaban vosotros más las salchichas rojas o las blancas y esta es mi comida de hoy es muy simple pero últimamente estoy haciendo comidas bastante simples sobre todo las cenas después de trabajar y la verdad es que no me apetecía cocinar mucho y como esta tarde ya os comenté tengo pizza keto pues entonces quise dejarlo así un poco ligero y cuanto más simple pues más más ligero esta tarde si salgo os grabo un poco y si no os muestro que voy a ver en la tele porque no voy a trabajar y no voy a hacer nada más porque al fin y acabo hoy es día de vacaciones y quiero aprovechar un poco para que sean vacaciones así que a comer ya he probado una y están muy buenas bueno vamos con la cena al final por la tarde fui a dar una pequeña vuelta y a comprar las cosas para el escritorio y se me olvidó grabar porque no estoy acostumbrada a ir grabando vamos con la pizza esta pizza es súper pequeñita entonces hay veces que me hago dos porque pone que son tres gramos de hidratos por cada pizza la pizza la compro en el mismo sitio que el café y os dejo la información en la cajita de información y en el primer comentario que desde ese link tenéis un 7% de descuento a mí me ha gustado bastante y se ha convertido en mi masa de pizza favorita y la verdad es que es súper cómodo sí que es verdad que es un poco pequeñita si cosa más grande estaría guay pero bueno yo hay veces que lo compenso hace menos porque serían 6 gramos de hidratos teniendo en cuenta que yo viví bastante al fin asio que puedes llegar hasta 20 gramos pues entonces no está mal serían 6 gramos entre las dos bases entonces no estaría tan mal pero como veis es el tamaño de mi mano hoy me voy a hacer una porque no tengo mucho amor y vamos a enseñar ¡Gracias! ¡Gracias! Antes no lo dije, pero la pizza lleva jamón, champiñones, queso de cabra, queso mozzarella y queso azul. Y ahora, al horno. Bueno y aquí está la pizza, como ya os comenté antes, champiñones, jamón, queso mozzarella, queso azul y queso de cabra. Y ahora me pondré una peli y a cenar. Aprovechando que es festivo o no festivo para mí, pues prontito la cama, que además mañana toca ir a la piscina. Si te ha gustado este vídeo, te dejo en el centro el botón para que te suscribas. A los lados tenéis dos vídeos más para que no despertéis nada. Y con esto y un bizcocho, ¡nos vemos en unos días!